Y entre nos, la entrevista en RR Noticias. Estamos esta mañana conversando con Erika Rubio, quien es coordinadora de este Hogar Juvenil del Santísimo Redentor. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por venir aquí a visitarnos. Muy bien, gracias. Oye, nosotros encantados de estar aquí contigo, con ustedes esta mañana, con este montón de chavos que los veo dinámicos, participativos, con mucha vibra y que obviamente están viviendo una nueva etapa en sus vidas. Sí, es correcto. Pues la verdad es que nos agarraste ahorita con el desayuno, porque van a hacer sus actividades. Muchos de ellos van a la escuela y algunos, pues, esperando entrar a clases, pero haciendo sus actividades diarias. Pero nos da mucho gusto recibirte. No, hombre, está padrísimo. La verdad es que es lo que nos gusta verlos, obviamente, en acción, con sus actividades de todos los días, y darnos cuenta de que están, como decíamos, pues, aprovechando esta nueva oportunidad para cada uno de ellos. Cuéntame algunas de las historias de vida de estos chavos. Mira, por ejemplo, acá hay esta vida de acá, al de la playera de Tiburón. Ya vino, tomó foto y ya corrió para allá. Cuéntame sus historias de vida. ¿De dónde vienen? Bueno, mira, este, pues, básicamente vienen de historias que son complicadas, difíciles, de diferentes situaciones jurídicas. Puedo decir que vienen de omisión de cuidados, maltrato familiar, violencia familiar. Y, bueno, pues, obviamente son dirigidos con nosotros por parte del DIF. Entonces, pues, nosotros nos encargamos de, este, pues, de tratar todo este tipo de población vulnerable, donde restituimos sus derechos y, sobre todo, preponderamos el interés superior de la niñez. Y ese es nuestro trabajo, precisamente, con ellos. Evidentemente, amigas y amigos, hay circunstancias en la vida, en algunas familias, donde se da, justamente, pues, este tipo de maltrato o omisión de cuidados, como tú habías mencionado. Y, pues, lamentablemente, en el caso de muchos niños, adolescentes, tienen que ser separados de su familia por su propio bien. Y, pues, para eso están lugares como este donde nos encontramos el día de hoy, el Hogar Juvenil del Santísimo Redentor, donde se les da esta nueva oportunidad de vida, donde se les cuida, se les protege, se les provee de educación y de un camino hacia el futuro. Correcto. Así es. Desde el momento en que entran o ingresan a nuestros CAS, a nuestro CAS, en este caso, Hogar Juvenil del Santísimo Redentor, pues, ingresan en un modelo de intervención que, este, bueno, teniendo en cuenta la política de la infancia actual, su permanencia será siempre lo más acotada posible. Y, bueno, esto es con la intención de que puedan ser restituidos, ya sea a sus familias, a veces los CASOS no se dan así. Y, bueno, nosotros trabajamos sobre el tipo de proyecto de vida independiente, que esa es nuestra labor. Y, bueno, la verdad tenemos este, pues, este gran trabajo con ellos. Es, francamente, fenomenal. Obviamente, el tratar de darles esta nueva oportunidad de vida, acompañarles emocionalmente para que se conviertan en personas de bien. Pero déjenme decirles que, pues, este lugar donde nos encontramos el día de hoy no tiene, yo ya lo busqué por aquí, una maquinita de imprimir billetes. Necesariamente se debe contar con el apoyo, el recurso de gente, de personas como tú que me estás viendo y escuchando esta mañana para poder ayudar a estos chavos a que sigan adelante. Y yo siempre lo digo, si a veces en una familia, si tú eres papá o eres mamá y me estás escuchando esta mañana, y dices, híjole, qué complicado. A veces es mantener esta casa con dos hijos, con dos hijas, darles, como decían las abuelas, casa, vestido y sustento. Ahora imagínate darle todas estas necesidades, satisfacer esas necesidades a una familia de 15 hijos. Así es, es correcto. La verdad es que no es nada fácil. Nuestra institución realmente vive de los donativos, de las personas buenas que nos apoyan, nos ayudan, algunas empresas. Y, bueno, la verdad es que sumarnos a la causa de verdad vale la pena, porque estos pequeños salen con otra, digamos, otro pensamiento, otro estilo de vida. Y, pues, la verdad, restituirlos a la sociedad. Vale la pena que tomemos en cuenta que la inversión está por acá. Entonces, ojalá que nos puedan apoyar. Efectivamente, vivimos de puro donativo. Y, bueno, pues, yo les cuento a algunos de los chavos que están aquí, que los he visto esta mañana, pues, preparándose, obviamente, para colaborar en la elaboración del desayuno, ayudando con algunas tareas, haciendo el aseo, etcétera, etcétera. Todo mientras se preparan, obviamente, para irse a sus otras actividades educativas del día de hoy. Yo creo que todos ellos merecen una gran oportunidad de seguir creciendo, de convertirse, como ya lo son, en chavos de bien, pero mañana en adultos de bien. Y tú puedes hacer la diferencia. Entonces, yo te invito el día de hoy a que entres en las redes sociales y en la página también de este lugar, que, reitero, pues, está atendido por estos ángeles sin alas, que, pues, han venido a la tierra a hacer una gran misión de vida. Es correcto. La verdad es que nuestro aprendizaje con ellos es día con día. Estamos muy orgullosos todos en esta institución, con un gran personal que nos ayuda y nos apoya, precisamente, como les comento, todos los días, para que estos niños puedan tener una vida realmente, pues, como si estuvieran en casa. La verdad es que procuramos ser cálidos, personal cálido, donde ellos se sientan bien, a gusto y puedan salir adelante. Entonces, sí, así es. Muy bien. Erika, por favor, dime dónde podemos encontrarlos, en las redes sociales, en la Internet. Sí, claro que sí, pues, nos pueden encontrar en Facebook. Este, tenemos un teléfono, si se acercan con nosotros para algún apoyo donativo, tenemos campañas especiales. Este, pues, con mucho gusto, en el número telefónico 442-467-8761. Lo repito. Por favor. Gracias. 442-467-8761. Con mucho gusto, pues, les atendemos, tenemos apadrinamiento y, pues, nos encantaría que se sumaran al apoyo, que, pues, que día con día nosotros estamos trabajando con ellos y que nos visiten. Con mucho gusto. También los pueden encontrar en Facebook como HJS Redentor. Es correcto, es correcto. Ahí los van a hallar, así es que apúntenlo, por favor. Entren en el Face para que conozcan el gran trabajo que aquí se realiza, HJS, que son las iniciales de Hogar Juvenil del Santísimo Redentor, HJS Redentor, para que conozcan este gran trabajo que hacen en favor y beneficio de estos chavos que de verdad se merecen que nosotros los apoyemos. Sí, es correcto. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y, pues, aquí estamos esperándolos. La verdad es que nos encanta la idea de que nos conozcan y qué mejor promoción que nosotros mismos platiquemos cómo es el ambiente y qué hacemos con estos chicos. Erika, vamos a seguir aquí con ustedes esta mañana, si nos permiten. Nosotros encantados de estar con ustedes este día y, obviamente, pues, vamos a reiterarles el llamado y la invitación a que apoyen a esta muy, muy noble causa. Erika, muchas gracias. Gracias, gracias, te lo agradezco, Xavi. Ni me digas. Encantados de estar aquí contigo. Ella es Erika Rubio López, coordinadora de esta casa, el Hogar Juvenil del Santísimo Redentor, desde donde estamos con ustedes esta mañana. Gracias, Erika. Gracias, que pasen muy buen día. Bueno, son ahora las 7 y 43. Jimena está lista con el reporte vial.